Excelente, bueno, vamos a cambiar de tema, hablamos del presupuesto 2025, tengamos en cuenta que la legislatura ya está trabajando en una serie de reuniones, analizando los números y poniendo a consideración parte de lo que ha enviado el gobernador Osvaldo Jaldo para la previsión de gastos tendientes a ponerse en funcionamiento el año que viene. Hubo una reunión, estuvo el Ministro de Economía, de hecho, contestando algunas preguntas en la legislatura hace muy poquito. Carlos Najar, legislador y miembro de la Comisión de Presupuestos, está con nosotros en línea. ¿Cómo le va, legislador? Buen día. Buen día, buen día. Carolina, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con la audiencia de la Gaceta Play. Muchas gracias. Bueno, legislador, nos interesa conocer cómo vienen evaluando desde la legislatura y sobre todo usted como miembro de la Comisión de Presupuestos, el trabajo que se está haciendo dentro de la Cámara y, por otro lado, los números que ha presentado el Poder Ejecutivo. Bueno, iba a haber una reunión, esto es administrativo, iba a haber una reunión este próximo viernes, mañana, que se pasó para el día lunes, para, entiendo yo, ya tratar sobre todo el presupuesto que va incluido, si bien es un tema que se trabaja sin discusión, el presupuesto de la legislatura que va a ser incorporado, ya tenemos la claridad en cuanto al manejo del presupuesto o la elevación del presupuesto de la provincia, se incorporará a este último tema. Sí. Y el próximo lunes, perdón, ya en principio habría posibilidad de que salga un dictamen. Ah, bien. Fui conversando con varios legisladores, si bien no hay grandes objeciones, pero quizás se va a hacer una reunión en donde se van a plantear algunas diferencias. Sí. Y que, bueno, veremos cómo finalmente... ¿Por dónde van esas diferencias? Lo que hablé son más bien diferencias en cuanto a la aclaración referente, referido a la situación del aumento en las partidas de índole social, dentro de lo que es el presupuesto, que fue un anuncio que creo que es consecuencia o consecuente por ahí con la realidad económica general de la sociedad, en lo cual el gobernador dispone de estar un poco más hacia aquellos que hoy están afrontando la problemática de algunas medidas económicas que tienen impactos generales en las familias de Tucumán. La situación que se ha hecho pública en las últimas horas sobre el secuestro de mercadería y demás, ¿cree que puede incidir, digo, en las discusiones que vayan a tener en la legislatura? ¿Esto puede tener algún impacto? En cuanto al presupuesto, Carolina, no. Creo que eso van a ser referencias más bien políticas o algunas referencias no de índole numérica, quiero que se entienda, sino quizás diferencias en cuanto a criterios políticos o algunos que sean críticos a la forma. No creo que esté en tela de juicio la asignación presupuestaria, porque todos coincidimos en la problemática que están pasando las familias de bajos recursos o aquellos que han lamentablemente disminuido su capacidad de ingresos relacionado a los servicios, relacionado a la disminución de ventas de los comercios, que a su vez producen o realizan, digamos, contención laboral entre la sociedad. Entonces creo que por ahí eso va a traer aparejado una discusión política, no técnica presupuestaria. Creo que me hago entender a la referencia, sino al manejo o a este planteo, es decir, la forma, no el fondo presupuestario. Pero creemos que cuando uno observa los números generales, entiende de que, a ver, voy a plantear dos pautas suponiendo que el presupuesto sea un número único para que se entienda, obviamente hay porcentajes que varían. Si hacemos la comparación interanual, el presupuesto tiene una variación de 130%, entendiendo también que no es, a ver, es octubre a octubre, ¿no? Por ahí no es calendario, pero es octubre a octubre. Si bien se ejecuta a 20, 25, pero las pautas de elaboración del presupuesto son anuales, pero no a diciembre. En este vamos a tener el impacto que si uno observa, la devaluación que hubo en diciembre del año pasado en relación a este presupuesto, que si bien fue retardado en enviar y se corrigió porque era otra realidad política al inicio de la gestión, no nos olvidemos que había un presupuesto que había sido enviado por la administración anterior, y luego tuvimos variantes significativas. Si tomamos el último presupuesto, estamos hablando de un 130% promedio, y si hablamos sobre la ejecución presupuestaria ya, o sea, de la realidad a hoy, a la fecha, estamos hablando de aproximadamente un 32%, 33% en líneas generales, tomando un promedio general sobre el presupuesto, lo cual denota claramente que si tomamos solamente el concepto inflacionario de las expectativas anunciadas por el gobierno nacional, entiendo que va a tener una sola variación de pautas inflacionarias. Pero si vemos en líneas generales con recaudación, se entiende que también el presupuesto 2025 va a ser acotado en cuanto a los recursos reales. Se denota una caída en los recursos generales de disponibilidad de la administración pública, tanto de lo que se va a hacer extensiva, sin duda alguna, a los tres poderes del Estado. Claro, obra pública también es una de las áreas en donde se nota ahí un recorte, ¿no? Se nota un recorte importante y se nota también de que las herramientas que hoy se ven, pequeñas herramientas o cómo van a ser utilizadas por las administraciones locales a través de la nueva posibilidad de la firma del pacto social, le permite a algunos municipios o a los municipios hacer esas pequeñas obras de impacto municipal que son derivados del presupuesto provincial. Pero cuando uno observa que son herramientas que se le van a dar a los jefes comunales, a los jefes municipales, para disponer de herramientas, no nos olvidemos con esta herramienta superior que es la relación de este pacto social o el convenio de asistencia que brinda la provincia, que es renovado cada tres meses ante la posibilidad, digamos, de alguna de las partes, es decir, no renovarlo. Pero observamos que va a haber la contención de obras públicas a través de ese sistema y la obra en escala, a mayor escala, va a ser dispuesta por el superior gobierno de la provincia, como sea la continuidad de viviendas, que van a ser el recorte que va a haber en viviendas, porque la Nación ha decidido ya de continuar, se le va a traspasar la responsabilidad de terminalidad a las obras, que eso va a ser asignación de presupuesto provincial. Exacto. Sumado, obviamente, al tema de la alcaldía, del penal, que se lo está manejando hoy por hoy con presupuesto provincial, obviamente luego pidiendo la certificación para que sean recuperados esos recursos, pero en primera instancia lo está haciendo el superior gobierno de la provincia. Legislador, entonces, pasando en limpio, la próxima semana habría una nueva reunión, posiblemente ya dictamen de comisión, ¿cuándo se quiere avanzar con sesión? Mira, sé que están llamando a labor parlamentaria para, si mal no recuerdo, para el día de mañana, el presupuesto seguramente tendrá dictamen, yo entiendo, obviamente, no voy a, no puedo, yo soy un miembro, obviamente eso entra en discusión, entiendo de lo que voy conversando que muy posiblemente pueda tener ya dictamen el lunes, y esto podría, ya habiendo iniciado labor parlamentaria, podría darse, esto ya es autoridad de decisión de la autoridad del presidente de la Cámara, podríamos estar hablando que el jueves de la semana que viene podría sesionarse y tocar este tema entre otros, digamos. Pero la agenda apuntaría, hablo en potencial, apuntaría a una agenda de ese estilo, lo que habría parlamentaria el día de mañana, el lunes ya habría dictamen de comisión, y muy posiblemente para el jueves podría incorporarse el presupuesto, más otras temáticas en una sesión del día jueves, o eso es lo que usted vislumbra, pero vuelvo a decirte, hablo en potencial porque son decisiones de autoridades competentes. Una última breve, ¿qué opina sobre este proyecto de ampliado, de ficha limpia que ha enviado el gobernador a la legislatura? A ver, yo siempre hay que, la ficha limpia es necesaria y debe cumplirse. Puede ser objeto, no quiero que entiendan. Si vos me decís, ¿qué opina lo personal? Debo decir que apoyo claramente este proceso que está pidiendo el superior gobierno o que está elevando el gobernador. Ahora bien, jurídicamente, por eso quiero separarlo, si dependiera directamente de la decisión personal, la apoyo incuestionablemente. Sí. La cuestión es jurídica, técnica, que aún en segunda instancia le queda una apelación más, por lo tanto puede darse no tener condena firme para algunos delitos. Claro. Entonces, eso puede derivar, podría derivar en presentaciones que luego la justicia puede llegar a resolver pidiendo la incorporación de la persona. De hecho, que si bien es una herramienta válida y que debe y que sin duda alguna va a coartar en gran medida para que no tengamos luego una problemática política administrativa con funcionarios o con personas que hayan sido electas con condena, digamos, se puede llegar a dar que después sea una discusión política. Entiendo que debe dársela apoyo a esta medida, pero debe llegar a un consenso generalizado para que después no tengamos cuestionamiento jurídico y que la justicia a último momento determine que la sí participación por no tener una condena firme, obviamente eso sí va a producir un ámbito en la sociedad que va a dificultar que aquel condenado, jurídico, aún no teniendo condena firme, le va a ser muy difícil participar, no participar, ser tenido en cuenta por la sociedad. Vuelvo a decir, yo creo que hay que hacerlo, pero tiene que ser, va a ser seguramente, va a haber planteos o puede haber planteos de esto que te acabo de mencionar porque es una cuestión legal, jurídica. Hay un precepto primordial de la presunción de inocencia y de la condena firme. Te vuelvo a decir, creo que hay que hacerlo, pero tiene que ser también un acuerdo donde la justicia también vea estas cuestiones y que la sociedad esté de acuerdo y que sepa lo que se está haciendo porque sin duda alguna puede haber planteo de inconstitucionalidad de la medida y de pedido de participación por haberte cuartado algún derecho. Muchísimas gracias, le mandamos un saludo. Bueno, Carlos Nájar, legislador, miembro de la Comisión de Presupuestos, además presidente de la Comisión de Seguridad, quedaron ahí algunas preguntas todavía.